La Presidente Xiomara Castro estará presente en la 79 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, donde se estima que participará y se dirigirá a los Estados miembros para exponer diferentes temas de interés global en relación a Honduras. Luego de eso, se destaca la reunión con el Secretario General de la ONU, con quien puntualmente buscará reanudar las negociaciones para la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. En tal sentido, el Vicecanciller Torres Zelaya adelantó que Cancillería avanzará trabajos este fin de semana, que es cuando arribarán a Nueva York, destacando que el interés principal es el tema de la Sisi. Viajamos este fin de semana a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la 79 Asamblea General. La Presidenta creo que habla en la plenaria el 24 o 25 de septiembre. Esos días ella va a estar en Nueva York, va a estar el señor Canciller, va a estar su servidor. Tenemos reuniones de la CELAC, tenemos varias reuniones y seguramente en el marco de esas reuniones será la reunión con el señor Guterres, donde el tema principal será obviamente la Sisi. La población en general se cuestiona seriamente del por qué no se ha instalado la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en el país. Y de momento, las negociaciones se han mantenido como clasificadas. Esto significa que no se puede hacer público lo dialogado entre el Gobierno de Honduras y Naciones Unidas por disposición de la ONU. Por tal razón, la Presidenta Xiomara Castro instruyó al Canciller de nuestra República para que solicitara al Gobierno exponer ante los hondureños. El proceso que se está siguiendo a fin de que se conozca la razón puntual del por qué no está en función la Sisi. No obstante, pasados más de tres meses de hecha la solicitud, no se ha tenido respuesta. Responda o no, pues esto no es relevante. Lo más relevante es que se creen las condiciones en el país para poder instalarla, no que se conozca cuáles son las razones por las que no se instala. Yo creo que eso es lo más importante y todos sabemos que pasa precisamente por crear las condiciones jurídicas para que ellos puedan hacer un trabajo efectivo, porque no van a venir a Honduras a ridiculizarse como ya lo hicieron en aquel proceso de diálogo nacional que enviaron a aquel señor Garafuli y que al final se lograron algunos acuerdos y se llevó al Congreso para que fuera engavetado, nunca más se conoció. Las especulaciones que giran en torno a este tema es que restan aún diferentes herramientas jurídicas en el país para tener un combate de frente contra la corrupción y la impunidad sin que ningún funcionario goce de blindaje en ningún nivel gubernamental. El mayor ejemplo ha sido Mauricio Villeda, quien fue candidato presidencial en elecciones internas para el año 2013 y este fue mencionado por Davis Leonel Rivera Maradiaga, quien confesó haber dado sobornos a su persona. Además, fue acusado por Juan Orlando Hernández de tener nexos con compañías mineras que fueron seriamente cuestionadas en el mismo año. Villeda es diputado del Congreso Nacional y fue llamado a declarar ante el Ministerio Público y lejos de dar cara ante el brazo legal y la palestra pública decidió acogerse al artículo 227 del Código Procesal Penal que dicta que los parlamentarios no están obligados a comparecer en citaciones del Ministerio Público ni de órganos jurisdiccionales. Para Canal 6 con imágenes y edición de Isaac Casco, les ha informado Elías Acosta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.